bueno gente llegó el momento de mostrarte cómo crear los nuevos blogs con la última versión de chia para nosotros unirnos a una pur y empezar a farmear con los nuevos blogs recuerden que son los blogs nft en el cual tú vas a poder usarlo con la pur que a ti te dé la gana aquí vengo a hacerte un tutorial fácil sencillo rápido mira este es el enlace simplemente le das clic aquí y descargas esta versión te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que vaya y lo descargue una vez que lo descargue lo extrae y vas a tener estas carpetas que necesitamos de aquí pues lo básico vamos a necesitar esta que es la carpeta principal donde te dice los parámetros que nosotros vamos a usar para crear el blog yo ya lo hice y voy a enseñarte cuál es lo que tú necesitas solamente voy a enseñarte lo básico pero ahí están todos los parámetros que tú necesitas para crear el blog mira yo uso este de todos los archivos el que yo uso es este que está aquí le damos aquí clic derecho y luego editar fíjate como yo lo puse puedo ponerlo aquí en pantalla que tú puedas ver bien a ver a ver que tú puedas ver bien ahí se ve mi cámara por lo que voy a hacer es que voy a desactivar mi cámara la voy a desactivar para que ustedes puedan ver bien también voy a quitar esto de aquí ahí está mucho mejor entonces que necesitamos todo esto esta es la ruta hasta aquí la ruta donde está la carpeta extraída en este caso yo la tengo en el escritorio de windows como tú consigue esto pues fácil le da clic aquí derecho vas aquí al escritorio busca la carpeta más más y eso tú lo copias y esta ya vendría siendo la dirección la dirección ven lo pegarían desde aquí desde el punto hacia adelante lógicamente tú vas a usar la ruta donde tú tengas la carpeta extraída esto es lo primero que debes hacer segundo paso vamos a cerrar esto no me interesa esto ya lo cerramos segundo paso después de aquí verdad vamos a elegir lo siguiente primero vamos a poner la cantidad de plop hay usuarios que lo ponen de manera vamos a decir de infinita que se vayan creando plop siempre yo no yo pongo la cantidad de plop que soporte el disco que yo quiero llenar por ejemplo si el disco pesa vamos a decir 2 teras pues yo calculo con los plop k32 que pesan ciento un tv by pues yo más o menos algún cálculo y pongo la cantidad de plop puse 17 porque el último disco que yo estoy llenando pesa coge aproximadamente 17 plop entonces esto es lo primero menos n la cantidad de plop 17 luego viene menos t esto vendría siendo los archivos temporales recuerda que esto tú lo consigues acá mira acá déjame enseñarte por si acaso por si te pierdes o no lo veo no lo veo no lo vamos a buscarlo de nuevo todo esto tú lo vienes lo consigues todos esos comandos y parámetros tú lo consigues aquí pero lo voy a cerrar porque solamente te voy a enseñar lo principal siempre menos n espacio menos r y todo esto que está acá entonces lo cierro y me quedo solamente con el que ya yo tengo de la manera que yo tengo entonces ya colocamos la cantidad de plop ahora vamos a colocar los archivos temporales en este caso tenemos la menos tep y tenemos el disco y dos puntos es la está así porque si tú vienes aquí y buscas ese disco que es donde yo mando los archivos temporales recuerda que debe ser hacer un debe ser perdón un disco de preferencia que sea rápido un disco m.2 fíjate dónde está aquí no hay nada mira yo borro esto entonces como aquí no hay ninguna carpeta pues yo le doy clic y solamente se me copió la dirección del disco es dos puntos es la entonces vengo aquí vengo aquí cierro esto minimizo esto y esto es lo que yo pego aquí ya no tienes que hacer nada más ahora viene el menos de qué significa el menos de esto es para donde tú vas a enviar el plot final es decir una vez que ya se termina de crear el plot pues tú lo manda al menos de en este caso dice de porque yo lo estoy mandando a un disco que tiene la misma letra pero en tu caso puede ser otra letra como lo consigo de la misma manera vengo aquí a mi equipo y tú eliges el disco donde tú quieras mandar el plot entonces yo también lo uso de preferencia rápido y luego de aquí lo mando hacia otra carpeta fíjate que es el disco de casualidad es igual que la letra es el disco de y fíjate donde yo tengo ya una cantidad de plot agregado acá fíjate sería este ahora venimos a la menos r que significa la menos r aquí serían la cantidad de hilos por ejemplo mi procesador tiene 32 hilos yo le pongo le puse 10 hilos para que para dejar el resto para yo usar mi computadora porque yo voy creando plot y a la vez voy usando mi pc sin problema porque vamos a decir que mi procesador viene con una cantidad de hilo razonable así que ahí tú pones la cantidad de hilo lo buscas y pone la cantidad de hilo que tú crea que sea mejor para tu sistema y para que sea más rápido la creación de tus nuevos prob aquí la menos sé qué es esto bueno la menos se es lo siguiente es esta dirección la menos se es la dirección de la pool a la que tú te uniste en este caso yo estoy en space pool y este este dato lo consigo dándole clic aquí y copiándolo desde acá es importante que lo haga y no importa por ejemplo no importa que tú hagas esto si en un futuro tú quieres moverte a otra pool pues no pasa nada simplemente te cambias y ese plot tú puedes usarlo con la pool que a ti te dé la gana así que no te preocupes copias esto y lo pegas después de la menos se pega saca próximo paso me disculpa el chico pero a mí me gusta hacer los vídeos así no sé me gusta que se entienda bien en un lenguaje llano entonces qué significa la menos efe y esto es muy muy importante porque esta es la llave de tú este vendría siendo tu cuenta de chía esto es lo más importante que tienes que tomar en cuenta a la hora de crear los nuevos blogs como lo consigues pues te voy a enseñar la ruta más fácil y rápido en el cliente de chía simplemente le das aquí a llave en llave le das aquí al ojito mostrar y aquí tú vas a tomar la farmer public key es importante que lo hagas vas a coger esto lo copias hay otras maneras de tú conseguirlo pero esta es la manera más fácil para mí le das control c cerra esto y vas y lo pegas después de la menos efe ya tú tienes tú los parámetros que necesitas para empezar a crear tus blogs para nosotros crear el blog es muy sencillo entonces ya copias todo esto que está aquí los copias le da control c vas a windows cmd te das un clic y solamente le das a control v y luego le das a enter y ya automáticamente empiezas a crear un blog te dice la cantidad de blog te dice la dirección de la pur donde tú estás donde te uniste y también te dice la farmer public key y listo chicos ya los demás es historia y para pararlo simplemente tú vienes y lo cierra o una vez que él complete los 17 blog automáticamente se pone en pausa recuerda que si tú quieres ponerlo de manera vamos a decir infinito que se creen blog a dos manos pues eso tú lo consigue aquí ves lo puedes poner menos n tú puedes también ponerlo colocándole un menos uno vas a poder crear todos los blogs que a ti te dé la gana y para pararlo vendrías tendrías que cerrarlo simplemente esta ventana de mostrarte espérate antes de irme rápido 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 ahí está déjame mostrarte si ya se estaban creando yo lo cerré para ver si ya se estaban creando los archivos temporales y fíjate míralo ahí recuerden que yo lo puse en este disco lo puse en el disco e y ya fíjate donde iban los archivos temporales así que esta es la manera más rápido y fácil con la que tú puedes crear un blog llegamos a la parte final espero que este vídeo te haya gustado si es así regálame una suscripción dale like al vídeo y te veo en la próxima y te veo en la próxima